Muy buenas noches, hemos llegado al final de esta semana, primera semana Ecuador ya de esta campaña electoral viernes 19 de mayo de 2023. Bueno, el tema de Bildu, por fin, gracias a Dios, parece que se ha agotado un poquito y ahora tenemos a la izquierda más mugrosa, más recalcitrante, a la izquierda más estúpida también porque todo lo que tienen o han tenido históricamente de asesinos y de ideología criminal lo tienen cada vez más de políticamente estúpidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque se han empeñado en hacerle la campaña a la derecha, a Vox y al Partido Popular y me parece a mí bien que así sea. La última se la vamos a contar dentro de unos minutos, colocar, suponemos que han sido ellos, claro, no va a ser el lucero del alba porque además en cuanto se hayan detectado en la calle Goya les habrá faltado distrito de Salamanca y distrito de Retiro para salir corriendo un gran cartel con unas declaraciones de Pablo Casado de hace 200 glaciaciones metiéndose con el hermano de doña Isabel Díaz Ayuso con una gran foto y acusándole de hacer negocio, un negocio de 280 y tantos mil euros, mientras, por cierto, había un tipo que llevaba coleta y unos dientes llenos de sarro, que era vicepresidente segundo del gobierno y que era en teoría el responsable de las residencias de ancianos, unas residencias en las que murieron decenas de miles de ancianos a los que dejaron los socialistas, los comunistas, el gobierno socialcomunista, morir como a perros. Semanas después empezaron a echarle la culpa a las comunidades autónomas. Siguen en ello. Todos sabemos quién fue el responsable de las muertes de ancianos y de ancianas que no pudieron ni despedirse de sus familiares porque estos miserables, aparte de canallas, sectarios y ideológicamente despreciables, son crueles, son mala gente y no les dejaron ni despedirse de sus seres queridos. Así que no os preocupéis, ni Vilma, ni Betty, ni Pablo, ni Pedro, estoy pensando en los pica piedra, que nadie me interprete mal, que los españoles de bien, los patriotas, los constitucionalistas, los amantes de la ley, del Estado de Derecho y de la Justicia, ni os perdonamos ni lo vamos a olvidar nunca. Hablaremos de esto y hablaremos de muchos más asuntos que tienen que ver con la campaña electoral durante estos intocables de este viernes que les prometo yo que va a ser muy ameno. Ya por la mesa que tengo aquí a mi alrededor y que le voy a presentar a ustedes ahora mismo, promete un debate caliente, un debate de alto voltaje, de intensidad, pero desde luego muy enriquecedor. Empiezo de derecha a izquierda y no necesariamente por cuestiones ideológicas. Ahora, hoy más que nunca, explicaré por qué. Don Hugo Pereira, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una mesa de lujo, ¿no? Una mesa de lujo. Para dar de que hablar seguro. Oiga, estaba la dirección de la cadena preocupada porque usted no venía en las últimas semanas. Digo, coño, pues si no viene será porque no quiere. Y alguien debe de haber intercedido ahí arriba con Daniel. Con Daniel en la calle, efectivamente, para presentar mi nuevo libro. Bueno, mi primer libro, ¿no? Bueno, mi primer libro, ¿no? Bueno, tu primero, tu primero. No quieras correr más de lo que te dan las piernas, pero está bien, tu primer libro, del cual veo que no has traído un ejemplar, lo cual denota que eres un tío joven, has cometido un error. No, lo tengo, lo tengo, sí que lo tengo. Lo tengo ahí en la mochila que tengo en la mano. De primero de Corumpios, bueno, pues en publicidad te levantas y luego te doy oportunidad dos minutos de que nos hables de tu libro. Josué Cárdenas. ¿Qué tal, cómo estamos? Aquí nos encontramos. Pues bien, les he puesto juntos a ustedes además, ¿eh? Bueno, en el Congreso estamos juntos, ¿eh? Sí, claro, sí. La gente lo sabe, yo he trabajado con Hugo Pereira. Has trabajado. Y sigues trabajando. Y sigo trabajando como colegas en trincheras diferentes o en medios diferentes, pero ahí estamos. Don Carlos Paz, usted y yo desde la veterinaría contemplamos a los chavales jóvenes que vienen, ¿cómo se dice ahora? Con ímpetu, con coraje, con fuerza, con ganas. Buenas tardes. Buenas noches. Pues sí, tengo el placer además de conocer a los dos, uno por haber trabajado con él y el otro, Hugo, por haber coincido repetidas veces en radios y en alguna televisión. Esta entre otras. Algunas de ellas incluso de forma vistosa. Alguna vez incluso sin discutir. Algunas de ellas incluso. Oye, estamos esperando a Carlos García Barret que nos ha pedido unos minutos de cortesía que por supuesto se los vamos a dar, tenemos por delante dos horas de programa, que nos traerá como siempre un punto de vista muy interesante, saben de Carlos García Barret, saben ustedes, que es un tipo, digo, maravilloso para cualquier mesa, para cualquier tertulia, porque su ámbito profesional pues es, o tiene que ver con esos asuntos que nos apasionan a los periodistas, es criminólogo, es detective privado y siempre nos trae unas historias francamente interesantes. Muy rápidamente formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través del canal de YouTube, dos direcciones de Internet, www.distrito.tv.es y www.eldistrito.es. Distrito tiene también un canal en Telegram, está en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, disponen ustedes de un número de WhatsApp, ahí lo tienen, 669-728-673, si envían el texto Quiero Información, alguien habrá siempre al otro lado que les informará sobre la programación de esta cadena. Disponen también de numerosas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos que pueden descargarse en sus distintos dispositivos y si los ven desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que, bueno, pues puede tener que ver con la reducción de producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en parafarmacia mundonatural.es o en el 91 446 0000. La alergia, bueno, poco a poco vamos mejorando porque en cuanto llegue el verano ya vamos a estar hechos unos toros. Saludamos a don Daniel Lacalle como cada viernes para hacer un arranque hoy económico y un poco político porque Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ebrico? Oye, bien, bien, no tan bien como tú porque te he visto, no sé si habías tomado esta mañana cualquier producto energético, pero te he visto repartiendo estopa en Twitter a diestro y siniestro. Oye, me lo he pasado fantásticamente bien. Has tenido patos y patadas. Le has dado a Radia Calviño, le has dado a Reyes Baroto, le has dado incluso a estos mugrosos, que por eso quiero yo dedicar una buena parte de este debate hoy a zumbarle a Podemos, a Pablo Iglesias y a ese cartel infecto que supongo que amigos suyos han colocado en la calle Goya de Madrid. Pero vayamos por partes. Primero quiero circunscribirme contigo pues a las cuestiones puramente económicas. Esta mañana la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho un montón de cosas en una emisora catalana. Vamos a poner un instante solamente un extracto de las declaraciones de Nadia Calviño y después las vamos comentando con Daniel en la calle. Mire, en los últimos años España justamente ha cumplido de sobra sus objetivos de reducción del déficit y la deuda, porque para nosotros la responsabilidad fiscal es un tema fundamental, justamente por justicia intergeneracional, el tema del que hablábamos. No queremos dejar a las generaciones más jóvenes, a nuestros hijos y nuestros nietos, una montaña de deuda que al final les impida tomar sus propias decisiones. Hemos cumplido de eso con creces los objetivos en 2021, en 2022, vamos a cumplir también en 2023 y las previsiones de la comisión están muy alineadas en cuanto al déficit. Usted misma lo ha dicho, es una diferencia de décimas que depende más de las hipótesis del modelo que de otra cosa y es idéntica en cuanto a la reducción de la deuda pública sobre el PIB. Así que creo que es bastante señalable el que España en todos estos años justamente esté cumpliendo sus objetivos de déficit y de deuda. Responsabilidad fiscal también es confianza y credibilidad, claro. Bueno, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Primero ponedme por favor el pantallazo del tuit en el que Daniel Lacalle contestaba a Nadia Calviño. Lo tenéis ahí, bueno, Daniel Lacalle dice reducción de deuda y tal y da una serie de datos. Es que no lo veo bien desde aquí, pero bueno, ahí tiene Don Daniel Lacalle tanto datos acerca de, supongo que eso es el déficit y también la deuda sobre PIB. Dice Daniel, doña Nadia Calviño que no quiere dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, no sé si esta señora tiene hijos, lo desconozco, lo digo en serio, pero pues a los tuyos o a los míos enterrados en una montaña de deuda. Está de cachoteo. Está de, yo, vamos, me parece, la verdad es que me parece tan increíble porque tener, esto es una cosa que ya me ocurrió con Nadia Calviño en una cadena de televisión, la que le sacaron una pantalla gigantesca con las cuotas de autónomos de todos los países de nuestro entorno, mostrando como todos los países de nuestro entorno más importante tienen cuotas de autónomo mucho más, más alta, más, perdón, muchísimo más bajas y como las cuotas de autónomos en España son muchísimo más altas que en los países de nuestro entorno. Y entonces ella sin inmutarse le contestó a la presentadora del programa me alegro de comprobar que el resto de países van en nuestra misma dirección. Y lo mismo ha hecho ahí. En realidad lo que dice es, me da exactamente igual la realidad. Yo voy a contar un cuento y les voy a contar el siguiente cuento. El aumento masivo de deuda del 2019 por encima de las estimaciones no cuenta. El aumento masivo del 2020 no cuenta. Pero si toma la masiva deuda que teníamos en el año 2020 y la compara con el PIB en términos nominales, por supuesto, no en términos reales, hemos bajado la deuda. Vaya, una campeona. O sea, lo que hace básicamente es que dices, no, imagínate que yo me como 25 donuts y luego 35 donuts y luego me como 15 y digo que he comido menos, ¿de acuerdo? Y que estoy adelgazando. La realidad es que el gobierno de España, que dice que ella, que no le quiere dejar una enorme montaña de deuda a nuestros hijos y nuestros nietos, pues le deja 300.000 millones adicionales de deuda. La realidad es que cada ciudadano de España, incluidos los que nacen y no lo saben, tienen 36.000 euros de deuda cada uno. La realidad es que el déficit estructural de España cuando llegaron al gobierno era del 2% del PIB, poco más de 30.000 millones de euros y que lo han duplicado. Y eso, por supuesto, habiendo masivamente aumentado la deuda más que ningún país de nuestro entorno. Esto también es importante. Porque, claro, cuando ella habla de responsabilidad fiscal, etcétera, está mintiendo, ¿no? Ha sido el país que más aumentó la deuda entre 2019 y 2022 de todos los países de nuestro entorno. Y no por poco, cinco veces más con respecto al PIB que a la media de la Unión Europea. O sea, que se está literalmente riendo de todos los españoles. Se está riendo de todos los españoles. Además, la paisana, cuando dice esto de que no es la prioridad que se lo escucho a alguna ministra del área económica socialcomunista, lo de unas pocas décimas se muere un gatito en algún sitio en el mundo, ¿no? Dices, joder, unas pocas décimas. Yo, que aún no sé si estas tías saben lo que el PIB del reino de España a lo que asciende a un millón doscientos, un millón trescientos mil millones. Y entonces, claro, dices, unas pocas décimas son varias decenas de millones de euros. Pero esto para ellas son pinuts. Hombre, como decía la ministra de Hacienda, que son mil millones, chiqui, ¿no? Claro. Creo que fue lo que dijo. Claro. O sea, es que la diferencia entre las estimaciones de déficit y que tiene la AIREF y la que tiene el gobierno, pues son casi cuatro mil, cinco mil millones adicionales. Esas son estimaciones. Luego está el otro factor importante. Es que en todo esto la señora Calviña está hablando de la deuda en cuanto al protocolo del déficit excesivo, que no es toda la deuda de España. La deuda de las administraciones públicas de España total no son uno coma cinco billones de euros. Son uno coma nueve billones de euros, casi el ciento cuarenta por ciento del PIB. Porque que no, que eso no se cuente en el protocolo de déficit excesivo, porque no se considera la deuda de las administraciones públicas que tienen las propias administraciones públicas en su caja, ¿de acuerdo? No significa que A, no se deba, B, no se pague. Y sobre todo, si alguien que hay algún de estos desorientados keynesianos que lo hace, dice no, porque si el Estado tuviese que hacer impago, no pagaría la deuda que tiene en sus propias cuentas. Es decir, quebraría la seguridad social. Pero bueno, que está mintiendo, da igual. Es que no sé por qué tenemos que pasarnos siete minutos diciendo que la señora Calviña ha dado un cuento absoluta y totalmente falso. Bueno, y para reírnos si no fuera tan dramático. Segunda de posición de una candidata socialista hoy. Reyes Maroto. Y diréis, ¿y esta qué equipo juega? Bueno, ponedme por favor el pantallazo de Reyes Maroto y ahora os lo explico. Esta es una chica que fue ministra hasta hace cinco minutos y que ahora pues va de, era muy poco conocida, perdonad la licencia, sabéis que yo soy. Y además los viernes pues intento venir ya de buen tono y con buen rollito y hacer un poquito de humor el drama de la actualidad. Dice Reyes Maroto, candidata a la Alcaldía de Madrid, que su compromiso es mantener la fiscalidad. Punto. Rebajaré el IBI a los comercios centenarios y recuperaré el IBI social. Bueno, ya renuncio a leeros cualquier chorrada que pueda escribir después. Fíjate la emparada mental, el pollo de corral, Daniel, que tiene la obrera en la cabeza. Mantener, mantener, mantendré. Rebajaré, recuperaré. No he podido por veros. Tú le has contestado. Ponedme el pantallazo del tuit de Darío en la calle, por favor. El de contestación a Reyes Maroto. Lo tenemos por ahí, Ainara. Bueno, si no le contesto. Sí, en el que, no, es que dice, voy a bajar el IBI de los comercios centenarios. Comercios centenarios de Madrid. Menos del 0,1% de todos los comercios. ¿Qué clase de promesa es esa? Primero, ¿no? Pero segundo, ojo con la palabra, mantendré la fiscalidad. Que Reyes Maroto, cuando está hablando de mantendrá la fiscalidad, no se refiere a mantener la fiscalidad de Madrid. Se refiere a que mantendrá la fiscalidad del PSOE. Es decir, que va a subir todos los impuestos. Claro, está claro. Perdóname, Ainara, porque efectivamente ese no te lo había yo pasado. Te pido disculpas porque la culpa era mía. No, yo también respondía por debajo del hilo, continuando la respuesta que le daba a Daniel en la calle. Tú y te respondía, vamos a ver, señora, mantendré, rebajaré. Aclárense ustedes, porque mamar y morder a la vez no puede ser. A menos que, A, esté usted engañándonos, B, no sepa de lo que está hablando, C, tachese lo que no proceda. Otra diferente a las dos anteriores. Hoy tenía una muy buena, Daniel en la calle también, ese tuit, este sí te lo he pasado, a Ainara contestando o haciendo algunas observaciones de carácter político, pues sobre, bueno, sobre los socios que lo son, lo han sido y lo van a seguir siendo del Partido Socialista. Mira a ver si lo encuentras, por favor, porque no tiene desperdicio. Ahí está. Es una noticia de Europa Press. El PSOE afirma que Esquerra Republicana, EH, Bildu y PNV seguirán siendo los socios prioritarios del gobierno. Y debajo, al que tenéis, es a un figura que era Felipe de Sicilia, que es un hijo de Guardia Civil, que no sabe que el golpe de Estado del 81, por denominarlo así, aunque no es exactamente eso lo que se trasladó, fue un golpe en el que colaboraron en su diseño y en su preparación los dirigentes del Partido Socialista de la época, porque estaba destinado, entre otras muchas cosas, a que Felipe González Márquez fuera vicepresidente del gobierno y a que Enrique Mújica fuera ministro de Justicia y Ramón Tabámez, el de Vox, pues fuera también ministro de Corovía. Le ha contestado Daniel Lacalle en los términos en los que han visto. O sea, que van a seguir, no engañan a nadie, Daniel, van a seguir, bueno, pues oportunidad de oro para acabar con los acuerdos con Bildu. Entonces, dice irónicamente Daniel Lacalle. Mucho me temo yo que no está eso en su ánimo. No, pero si es que esto, a mí hay una cosa que me parece absolutamente, no solamente hipócrita, sino vergonzosa. La decisión de convertir a Bildu en socio prioritario es absoluta y totalmente pública. El Partido Socialista decide que Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Podemos, van a ser sus socios prioritarios desde hace mucho. En Navarra rechazó el Partido Socialista, rechazó en tres ocasiones la oferta del Partido Popular de que el Partido Popular le concedía sus votos a cambio de que no pactara con Bildu los presupuestos y lo rechazó. Pero lo que es absolutamente alucinante es que ahora, porque estamos en periodo electoral y está afectando negativamente electoralmente al Partido Socialista, el Partido Socialista decida que hay que negar que Bildu es un socio preferente del Partido Socialista cuando está dicho constante todo el tiempo y hasta hace relativamente muy poco los varones que hoy se mesan los cabellos con Bildu. También decían que el acuerdo con Bildu era bueno y después lo que dicen es que, claro, que ellos no necesitan a Bildu, que ellos no. No hay absolutamente ninguna razón para pensar que ellos son socios preferentes. Bueno, pues ya que no lo necesitan y ya que no son socios preferentes, es una oportunidad de oro para hacer, como decía el señor Simancas, que le dolía muchísimo recordar la cantidad de veces que había tenido que mirar debajo del coche para por si tenía una bomba, pues el señor Simancas es una oportunidad de oro para terminar con todos los acuerdos con Bildu en Navarra, en País Vasco, en la nación y en todos los organismos nacionales y regionales. Es así de sencillo. Fíjate qué fácil es. Si dicen que no es su socio preferente, ahora para las elecciones municipales luego lo volverá a hacer, pero si dicen que no es su socio preferente, que no lo necesitan y que además es toda una maniobra de la derecha que saca a ETA en las elecciones, bien, ¿vale? Venga, le compro el argumento. Hoy lo único que tiene que hacer tanto Ferraz como todos los gobiernos regionales y el gobierno de la nación es cancelar, eliminar y denunciar todos los acuerdos que han llegado con ellos y, entre otros, derogar la ley de la vivienda en la que las enmiendas las puso Bildu, que son las enmiendas por las que los ocupas de España están aplaudiendo con las orejas. Así que ya se acabó todo esto. Además, lo peor de todo esto es que en todas las elecciones, decía Errejón, que en todas las elecciones la derecha saca el tema de ETA y que esto tiene que acabarse ya. No, es que en todas las elecciones la ultraizquierda saca a Bildu y esto se tiene que acabar. Y punto. Y punto. Y algo más. Y rematamos ya, y no te robo más tiempo, Daniel. Sobre todo, es una ironía que siempre hablen de que ETA es pasado, Bildu no es ETA, ETA se disolvió. Es mentira, ETA no se ha disuelto nunca. Y, sin embargo, pues todos sabemos, bueno, yo anoche me fui a cenar a un conocidísimo restaurante de la Villa de Oro de Madrid, anoche, no, antes de anoche, y allí me encontré a Franco. Oye, le estuve saludándole. Claro. Y un abrazo. Sí, no, no, exacto. Lo dijo Rufián, ¿no? Sí, claro. ETA no existe, pero Franco está gobernando todos los días, incluso se gobierna el Partido Socialista. Mira, es que esto es... Hay una cosa que todo ciudadano que tiene familia o que tiene parte de su familia en Navarra y el País Vasco sabe. Y es Bildu es una coalición que está liderada por un partido que se llama Sortu. Sortu es un partido que está presidido y liderado por los jefes de ETA, por las personas que decían que había que socializar el dolor. Que son... Que en todas las elecciones desde el año 2014 han presentado con toda la maldad del mundo y, además, aposta a personas que estaban condenadas por terrorismo y por terrorismo, incluso por delitos de sangre, precisamente en los sitios donde los habían cometido. Y no lo han hecho por casualidad. Y eso ya está. Y ya está. Entonces, se acabó. Estos crearon una cosa que se llamaba el Pacto de Tinel, el Partido Socialista, por el cual decidieron, y no fue hace dos días, en el Pacto de Tinel decidieron que sus socios preferentes y con los que iban a pactar para todo, iban a ser Esquerra Republicana y Bildu y que paguen y que... Y simplemente que sean consecuentes. Que vayan a sus votantes y se lo digan. En el 2000, en el 2003, y dijeron algo más, establecieron un cordón sanitario, así lo llamaron, para el Partido Popular. Y fue hace exactamente 20 años. Fíjense si ha llovido y seguimos en lo mismo. Daniel Lacalle, doctor, en Economía, que arranca el fin de semana y el cuerpo lo sabe. Cuídate, amigo. Descansa allí hasta dentro de unos días. Igualmente. Hasta luego. Bueno, como nos quedan dos minutos para el primer corte de public, por tanto, yo creo que lo mejor es que demos paso a la primera publicidad y luego ya abramos debate con estas cuestiones de las que hemos ido charlando en esta primera media hora y con otras muchas. Un instante y volvemos. Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues ya habéis escuchado a Daniel Lacalle. Hemos empezado hablando de economía y hemos terminado hablando de política. Hoy vamos a hacer, digamos, un guión abierto, una escaleta abierta de las que nos gustan, Josué, Hugo Pereira. Y entonces vamos a ir dando pinceladas de cómo esos representantes de esa ideología asesina y criminal que se llama comunismo, pues le están haciendo la campaña a la derecha y al centro-derecha, al Partido Popular, básicamente, y a Vox. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar por el cartel fake, el cartel ese mugroso que, no digo yo que hayan sido ellos, pero que tampoco me extrañaría. Hay que atender siempre la vida. Quit Prodes, ¿a quién beneficia? Bueno, ¿a quién beneficia? Si fuera quien beneficia lo podrían haber puesto los chicos de nuevas generaciones, pero en este caso, como además de ser comunistas son completamente gilipollas, perdón, no quiero insultar, son completamente gilipollas, seguramente lo han puesto ellos. Se jactaba un tipo que fue vicepresidente de Asuntos Sociales del Gobierno cuando murieron 100.000 ancianos en las residencias de Ancianaus, de que había aparecido eso en la calle Goya, en la que él no aparece porque a lo mejor puede tener algún tropiezo y es un tipo bastante cobarde, cobardón y, en fin, con muy pocos huevillos físicamente me refiero. Es un cartelón, no lo ven ustedes ahí, pero se refieren a unas declaraciones de Pablo Casado, creo que fueron las de la entrevista aquella con Carlos Herrera, donde llamaba la atención sobre el hecho de que mientras morían miles de ancianos al día y tal, pues el hermano de Isabel Díaz Ayuso, del señor Tomás Díaz Ayuso, hacía negocios por los que se embolsaba 286.000 euros comprando y vendiendo mascarillas. Pues claro, gilipollas, pues como Chimo Puig, el presidente de Valencia, como los propios responsables de las comunidades autónomas, la de Madrid y otras muchas. ¿Sabes por qué? Porque tú estabas en el Gobierno de España, Pablo Iglesias, y erais, aparte, tan sectarios, tan inútiles, tan perfectamente inútiles. Otros eran mucho más listos, pero claro, ya estaban en robar. Hay uno que era ministro, que luego le llevaba las maletas a una, uy, que casi se me escapa el nombre, que este no es que fuera imbécil, que no tenía ni un pelo de imbécil. Este ya estaba viendo cómo lo robaba. Este sí, ya no es ministro afortunadamente y por eso, uy, no sé quién será, ya no, voy a omitir el nombre. Y tú, pues que eras un perfecto inútil, estabas primero sacando pechito, diciendo que esto de las residencias, que esto lo llevabas tú. Pórezme el total, por favor. Y luego huiste como una rata, perdón, es una metáfora, es un refrán castellano, te escurriste el bulto como una rata y dijiste que no, que las comunidades autónomas eran las que tenían que apechugar. Este era el gallardo, y el César Imperial y ese político que pasará en la historia, que aquella noche famosa asumió, dejadme solo, y cogió las riendas de las residencias de ancianos. Pablo Iglesias, 2010, marzo de 2010. En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea. Asumiste esa tarea, como se te llenaba la boca, eh, figura. Lo que pasa es que, claro, esto, para ser político, Hugo, para ser vicepresidente del Gobierno, pues hombre, primero, hay que tener un nivel intelectual, una experiencia política de la que este mediocre carece, lo segundo, tener coraje del que este mediocre carece, porque si lo tuviera, por ejemplo, se daría una vuelta por la calle Goya, ¿no?, y saludaría a la gente, y repartiría propaganda electoral de Podemos, y charlaría con la gente. Yo el otro día me metí en un barrio de una zona de Madrid, que no voy a decir por qué no debo, porque parten sus vecinos, se podrían sentir molestos, y se acercaron dos personas a mí, claro, que era un poco lo que yo quería acotejar, y me gusta mucho pulsar la calle. Evidentemente su gesto era un poquito hostil, pero, bueno, pues lo más que podía pasar es que saliera con un par de bofetadas de allí. O no, pues Pablo, tú que eres tan valiente, vete por la calle Goya, colócate debajo del cartel, hazte la foto, hazte el selfie en Twitter, ¿eh?, remata. Ya que empiezas las cosas, a ver si las sabes terminar, que es lo que hacen los hombres de verdad. A que no tienes huevos, Hugo Pereira. Pues a mí esto, que el cartel comentábamos antes, y todo lo que están perpetrando contra el hermano de Isaldiaz de Oso, me parece mucho más grave que lo que se hizo en la casa de Paolesias, en el chalet de Galapagar, más que nada porque Paolesias y Montero son dos personajes públicos. Lo que están haciendo es acosar a una persona anónima, que, vamos, no voy ni siquiera a decir su nombre, porque sería improfundizar en lo que están haciendo estas personas, que insisto, es acosar, acosar, repito, acosar, desde el Congreso de los Diputados, otro día Yone Belarra, ahora lo vemos con ese cartel que saca a lucir en sus redes sociales el propio Paolesias, hasta hace hostelerios, como decías, vicepresidente del gobierno, se llama acosar a una persona anónima. No solamente fue la Fiscalía Anticorrupción la que archivó la denuncia o la investigación contra Isabel Díaz Ayuso por supuestamente darles esos contratos al hermano y por hacer ese supuesto chanchullo que dice esas morridas que dice la izquierda. No solamente, insisto, fue la Fiscalía Anticorrupción, también fue la Fiscalía Europea la que archivó toda investigación contra Isabel Díaz Ayuso, con lo cual, que nuestra audiencia lo entienda, no hay absolutamente ninguna investigación, ningún indicio, absolutamente nada, que diga que Isabel Díaz Ayuso benefició a su hermano o que hubo alguna mordida o que hubo algún chanchullo o que hubo lo que sea. No hay absolutamente nada, ninguna prueba, ninguna condena, ninguna investigación en ciernes, ninguna sentencia, mucho menos. Es decir, no hay absolutamente nada contra Isabel Díaz Ayuso y contra su hermano. Y lo que está haciendo esta gente, insisto, es acosar a una persona que además es anónima, que no es una persona pública, que no es un político, que no hay ninguna investigación, como decía, abierta contra él, ni absolutamente nada. Están acosando a una persona anónima. Yo no voy a justificar porque nunca lo hice, aparte de que no me ha gustado todos esos meses que estuvieron ahí, enfrente de la puerta del chalet de Paulesías, haciendo ese supuesto jara democrático. Es decir, a mí eso yo no lo voy a aplaudir, no me gusta en absoluto. Pero, desde luego, lo que están haciendo con el hermano de Isabel Díaz Ayuso y con la propia Isabel Díaz Ayuso es mucho peor a lo que hicieron esta gente, estos que fueron a protestar en el chalet de Galapagar. Porque, insisto, Paulesías y N. Montero son dos personas públicas, son dos políticos, son dos altos cargos, o en su momento lo era Paulesías, que, por lo tanto, se puede entender un poco más el tema del jara democrático, aunque, insisto, no lo aplaudo ni lo comparto. Lo que no se puede entender es el acoso a una persona anónima, como es lo que están haciendo con el hermano de Ayuso. ¿Cómo se llamaba el tipo este que se hizo célebre en redes hubo? Miguel Frontera. Miguel Frontera. ¿Qué fue de Miguel Frontera este? Pues nada, es decir, se volvió famosete, digamos, en esos meses que duraron las protestas en la casa de Paulesías, que, insisto, se convirtió ya, o sea, un día vale que vayas a protestar, pero ya cuando estás cuatro meses seguidos se convierte en acoso. Lo que hicieron ellos fueron acosar, lo digo, sí, claro, también a Paulesías y N. Montero. Pero, bueno, que, insisto, entre acosar a una persona anónima y acosar a un alto cargo del gobierno a una persona pública, pues puede llegar a ser un poco más, no voy a justificarlo ni a decir entendible, pero, bueno, es un poco más tal, ¿no?, hacia dos personas públicas. Lo que es inaudito es que miembros del gobierno de España, Yone Belarra, ¿eh?, no solamente secretaria general de Podemos, sino que también ministra de Asuntos Sociales, ministra en el gobierno de España, lleve una camiseta con la cara, ¿eh?, con la cara, con la cara de una persona anónima en el Congreso. O sea, es algo inaudito y se llama acoso. Y yo lo que diría al hermano de Ayuso es que denunciara a toda esta gente, claro. Yo, fijaos, ¿por qué no?, seguro que hay alguien que se le ha ocurrido ya, porque podemos hacer o puede alguien hacer, a mí no me corresponde, porque eso se supone que soy periodista y tal, camisetas con la cara del padre de, iba a decir, de Julio Iglesias. Fijaos si me descojono de ellos y si me parecen unos mierdas todos. Del padre de Pablo Iglesias, este que decían, ¿eh?, decían que yo no lo sé, que si no sé qué de terrorismo y de terrorista y tal. Unas camisetas con la foto ahí bien para que se reconozca al viejo, al padre de Pablo Iglesias, ¿no? Yo estoy en contra de las camisetas, es lo que... Yo también, yo también. Efectivamente, pero... Pero a lo mejor a algún loco le da por hacerlas. Todos son ideas y pasará en el Congreso seguro. Yo les voy a leer y de verdad les prometo que no es una broma, no es hacer humor, es el programa político de Podemos en estas elecciones municipales. Y todo lo que voy a relatar son propuestas que el señor Sotomayor, el corredor de Lenares iba a decir, pero sí, el corredor, este señor corredor, pues es lo que propone junto a Alejandra Jacinto, que les he visto con una llave en el metro, yo no sé a quién se ha ocurrido esa campaña. Correr no deben de correr mucho las chavalas estas de Podemos, porque están obsesionadas con el dedo y con el horarismo. No sabemos qué es lo que tendrán en casa. Ese sería uno de los puntos, pero voy a relatarles. Acabar con el arco del triunfo. Es decir, sentenciar y decir qué historia es buena, qué historia es mala, y acabar con uno de los monumentos más míticos de la zona de Moncloa, de Madrid. Quieren derribarlo. No sé en qué ayuda eso a las familias. Más cositas. Quieren peluquerías para mujeres que mientras tanto el ayuntamiento cuide a los niños para que esas mujeres se vayan a la peluquería. Maraugeísmo hecho política. Después, cerrar la plaza de las ventas. Quitar cualquier subvención a la tauromaquia. Eso tiene que pasar por encima de mi cadáver para que acaben con una fiesta tradicional, una fiesta que simboliza todo lo que es España, es la fiesta nacional. Y por lo tanto, señores podemitas, si quieren acabar con las ventas, primero tienen que acabar conmigo. Después, poner la bandera LGTBI. Creo que he dicho todas las letras. Más plus en el ayuntamiento. Más un mes de fiesta del orgullo. ¿Un mes solo? Un mes solo. Joder, macho, poco me parece. Una fiesta en la que ir desnudo con unas plumas es algo venerable y es algo honroso y que se permite por las calles de Madrid. Mientras los vecinos que vivimos en Chueca no podemos dormir. Eso es lo que propone Podemos. Después, meterse con el hermano de Ayuso. Yo creo que no pueden con la propia Ayuso y entonces se van con el hermano. Puro matonismo de colegio. No podían con el hermano mayor y se metían con el hermano pequeño. Puntos violetas para que las mujeres, por arte de vivirloque, cuando un violador, por cierto, suelen ser de nacionalidades que quieren atraer los podemitas, pues huya de ese violador y entrando en ese punto violeta, pues se forme un metaverso y esa mujer quede liberada de ese magrebí o de ese senegalés que intenta atacarle. Después, acabar con la gordofobia. Ese es uno de los planteamientos que Alejandra, no, Alejandra Jacinto no, que también podría acabar con ello, sino Rodríguez Pan quiere acabar, acabar con la gordofobia. Bueno, solo se habla por sí mismo. Pero yo escuchar, Ángela Rodríguez Pan, yo no la veo gorda, ¿no? Hombre, dependiendo, para Botero no sería gorda, para... Defina gordo. Claro, efectivamente, fuerte, de hueso ancho, decían las abuelas. No, yo, sí, que está fuerte y tal. Yo la veo muy bien. El caso es que proponen también acabar con la gordofobia. Y por último, para acabar con todo esto en Valencia, en este caso no en Madrid, pero como yo nací en Valencia lo puedo decir, proponen que todo esto lo solucione una candidata sorda y bollera. Yo propongo que en Madrid pongan a un ciego, no sé, calvo y que así también acaben con los problemas o pongan al endemoniado galareno o pongan al paralítico de Betania a dirigir cualquier ciudad para que entonces vaya bien. Estas son las propuestas de Podemos. Ustedes quieren este paquete, votenlo. Si no quieren esto, pues hay otras alternativas. Pero estos Podemos no es más. No vienen a ayudar a la gente, no vienen a acabar con el problema de la vivienda, no vienen a que la vida sea más abaratada y más barata, que los precios bajen. Vienen a esto. Memoria democrática, peluquerías para mujeres, acabar con los toros, banderas de colorines, meterse con el hermano Ayuso, puntos violetas, acabar con la gordofobia y todo ello una sorda y una bollera. Carlos, te voy a poner a la tal Yolanda Belarra esta para calentarte un poquito. No hay más remedio. No hay más remedio, un minuto. Ponedme a Belarra a ver qué estupidez ha dicho hace unas horas. Y cualquiera podría pensar que esto es la típica contienda electoral entre partidos. Pero no es verdad, porque ya hemos visto lo que la derecha es capaz de hacer en este país. Lo hemos visto con total claridad con la ley Solo Sí es Sí. Cuando el movimiento feminista consigue su principal éxito institucional de los últimos años, que es llevar el Solo Sí es Sí al Código Penal de este país. ¿Qué hace la derecha? Sea salvaja. Va con todo contra los avances de este gobierno de coalición. ¿Y qué hace el Partido Socialista? Le tiemblan las piernas, compañeros y compañeras. Le tiemblan las piernas para promover los avances y también para defender las conquistas. Y por eso, en estas elecciones, el único voto que realmente transforma, que realmente empuja los cambios, compañeros y compañeras, es el voto al Carrequín Podemos. No paran de decirlo. Lo ha dicho el señor Feijóo. Si llegan al gobierno, van a derogarlo todo. Lo decía ayer el aspirante a nazi, el señor Ortega Smith. Gritaba, expropiación, expropiación. Señor Ortega Smith, usted, que tiene tantos vínculos con la banca internacional. El problema es que todo lo que no sea ser el lamebotas de una banca internacional le parece a usted bolchevique, señor. Le parece a usted bolchevique. A saber lo que les lame esta, yo que sé, ahí estaba, entiendo por el escarra la cacatúa que le he oído antes, que entiendo que estaba en el País Vasco, ¿no? No sé si he oído el carri o no sé qué, confieso que las candidaturas de esta gente me cuestan, porque además luego se van intercambiando entre ellos en las elecciones, que si Sortu, que si Bildu, que si Euskal Perritarroc o Erritarroc. La veo de todas formas muy focus a Ione Belarra con Javier Ortega Smith. A ver si Ione, tú, en vez de venir a esto a hacer campaña, como el chiste del gran oso, a ver si no has venido aquí a cazar, ¿no? A ver si estás en otra cosa. Bueno, Carlos Paz. Yo sigo preguntándome y que alguien me responda, ¿qué se dedicaría Ione Belarra en un mundo normal? Habla del mundo... A mí se me ocurren varias cosas, pero sobre reproducciones. En un mundo normal no se me ocurren muchas dentro del Código Penal. Pero habla del movimiento feminista. El movimiento feminista, qué decir, tiene que le importa un bledo la mujer, sus problemas, las circunstancias de las mujeres, etcétera, etcétera. O sea, se han arrogado los problemas y el destino de la mujer y todo lo que no sea lo que ellos defienden, pues les importa un bledo. De todas maneras, decir a Josué que se te ha pasado una cosa muy importante, las playas. Una playa en cada barrio. Claro, para mí la medida estrella, tener una playa en cada barrio... Y el Tinder para el canto gregoriano y la app esta, que si vives con tu pareja, ahí te tiene controlado el porcentaje de veces a la semana o al mes que has puesto tú la lavadora y el porcentaje que lo ha puesto ella. Se me ha pasado. Supongo que también controlarán dentro del acto en sí, del acto íntimo, pues un poco si está bien, si está equilibrado, en fin, ya saben ustedes a lo que me refiero, no sea que una parte obtenga más placer que la otra. Todas estas propuestas son unas propuestas enteramente delirantes. No entran ni a evaluar los problemas de la ciudadanía porque no les importa absolutamente nada. En Madrid, tengo la sospecha, ellos saben más de la política diaria, yo estoy un poco más fuera porque llega a ser nauseabundo seguir día a día las noticias de la política española por su bajo nivel, por su ordinariedad, por su inmoralidad. Y, pero, es muy posible que, hablando con Josué antes de entrar en el programa, que Podemos no entre en Madrid, en la Asamblea de Madrid, con lo cual nos felicitaremos y dejaremos de oír este tipo de chorradas. Ni en el ayuntamiento. Al menos en nuestra comunidad. Decir a Hugo Pereira que, al respecto de las mascarillas del hermano de Ayuso, que hay que distinguir entre, cuando se analiza una cuestión, entre si esa cuestión es delictiva, parece ser que no, como tal has explicado, si es inmoral o si es fea, si es estéticamente fea. Y indudablemente que el hermano de la presidenta se dedica a estas líneas es feo. Se sigue dedicando años, toda la vida. Toda la vida al mercado de materiales sanitarias, toda la vida. Toda la vida haciendo contratos con la administración de la Comunidad de Madrid, toda la vida. Sí, claro, solo faltaría. Con Ayuso y sin Ayuso. Pero no me interrumpas que ya me piensas y luego pasa lo que pasa. Faltaría más que fuera fontanero que le hubiera metido a llevar las mascarillas. Claro, evidentemente queremos pensar los madrileños que se dedica a estas líneas y le ha metido. Ya faltaría más que se dedicase a tener una churrería en Chamberí. Pero es feo. Es feo y habría que ver si es incluso inmoral. Feo lo es. Delito parece que no. Y muchas veces, no voy a decir lo de la mujer del César, que ya está bastante archisobado, pero indudablemente, muchas veces, aunque se dedica a esas líneas, hay que mantener fuera a los familiares que se puedan beneficiar. Precisamente, y entre otras cosas, primero, porque no hay que hacerlo. Si hay que explicarlo, vamos mal. Pero además, porque te va a salpicar y va a quedar, como digo, feo. Antes no hemos hecho hincapié en la cuestión de Pablo Iglesias con las residencias. Sí, sí, y vamos a seguir. Como asumió esa responsabilidad, que has puesto el vídeo muy certeramente, y luego desapareció y echando la culpa, en este caso... A las comunidades. A las comunidades, a algunas comunidades autónomas. A todas, pero en las que gobernaban ellos. Si todas las comunidades autónomas se encargaban de la gestión, en tiempos del COVID, de las residencias, habrá que responsabilizar a todas. Y parece ser que solo se responsabiliza a Madrid, a Ayuso, porque es del Partido Popular, pero en otras comunidades no se responsabiliza. Habría que hablar, cuando hablamos de estas cuestiones del COVID, de todo el tratamiento que se nos dio a la ciudadanía, no solamente a los que fallecieron abandonados a su suerte, sino a esos familiares que no les permitieron ir a ver a sus familiares muertos, no les dejaron ir al entierro, o a todos los comunes ciudadanos que tuvimos que padecer el ilegal, el inmoral y el feo tratamiento que nos dieron a raíz del COVID. Secuestrándonos en nuestra casa, obligándonos a llevar, sin ningún tipo de cuestión médica real y científica, un trapo en la cara, obligándonos a bajarnos de los transportes por no llevar eso, acosándonos, intentándonos echar del trabajo, tratándonos como apestados, gentes que habrían, tendrían que dar explicaciones frente a un tribunal, cuando dijeron que los que no queríamos ponernos sustancias experimentales en nuestro cuerpo, tendríamos que ser segregados de la sociedad, no ser tratados en la sociedad social. Eso yo creo que habría que ir más por ahí. Y decir, y con eso terminar, que tanto el Partido Popular confijó la cabeza, como el Partido Socialista estuvieron de acuerdo en implantarnos aquellas normas draconianas e inmorales. Don Carlos, luego a la segunda hora le preguntaré y charlaremos un rato de un asunto en el que tiene usted entre manos. Don Carlos a veces ha prometido traernos alguna noticia y hoy tiene una que está, no les voy a dar más pistas, aguanten ustedes como 30 o 40 minutos más, que tiene su epicentro en el campo de Gibraltar, ¿no es así? Y que, bueno, hay una concentración convocada para dentro de unos días, pero no, insisto, esto es para cebarles un poquito más, porque vamos a hablar también algunos minutos de, no solamente de Política vive el hombre, sino de cuestiones que también afectan a los ciudadanos en puntos muy concretos, distintos puntos de la geografía nacional. Deme usted una opinión desde el punto de vista, bueno, profesional, ciudadano, usted está en la calle todos los días, la gente tiene que estar absolutamente harta y asqueada de todo este espectáculo, así con carácter general. Bueno, yo lo que veo es la mentira, siempre la mentira. O sea, lo que entiendo es lo que han dicho los compañeros, es que de primera hora se ve esta gente que lo único que saben hacer es propuestas inútiles, cosas superfluas que no tienen sentido ninguno, simplemente para engañar al bobo de turno, para llevarse votos de extranjeros que vienen sin posibilidades de poder prosperar en nuestra tierra, sin tener estudios, sin tener profesión, o sin llegar a estar realmente estabilizados en este país, quizá con algún tipo de propuesta previa a la hora de entrar. Y bueno, simplemente van a caer por su propio peso, tanto ellos y toda la jauría que hay ahí. Lo que se ve desde primera hora aquí es que estas personas están intentando volver a engañar a todo el personal y viéndolo visto no creo que prosperen mucho en el Ayuntamiento de Madrid ni tampoco vayan a llegar muy lejos con el hermano de Ayuso. Está clarísimo que su propuesta siempre va a ser la propaganda electoral más barata al estilo comunista y siempre pues la misma historia. O sea, yo no veo futuro ninguno a Podemos desde que cayó el señor Iglesias, no ha vuelto a levantar cabeza a estas personas y creo, bueno, personas, por llamarlo personas, porque la jauría que hay ahí realmente no tiene sentido ninguno. Y nada, ¿qué te puedo decir? Yo, sinceramente, no me, no me, no me, no sé, no, no, nada más que ver a estas personas cuando han puesto antes las imágenes de Iglesias, hacía tiempo que no lo veía en escena y me crea repulsa. No puedo, no puedo con él. No me extraña. Bueno, vamos a hacer un kitkat casi de guardería infantil. Os pongo en situación. Es importante para un país, para un país desarrollado del G20 como España, pues contar con políticos preparados, con políticos que pongan el dedo en la llaga, con políticos que hagan unos análisis de la realidad certeros y, bueno, pues que nos hagan a todos un poco reflexionar. Y me voy a poner cursi. Qué duda cabe que nos hagan incluso un poco mejores de lo que somos. Es que esta mañana le he escuchado una cosa a Inés Arribadas que realmente me ha hecho pensar porque yo no caía. Ha dicho esta mañana Inés Arribadas que, bueno, como, oye, partido imprescindible, que lo es en la escena nacional, como necesaria bisagra entre populares, y Vox, si me apuran, y socialistas, pues ahí, ahí tienen que estar Ciudadanos. Y ponía el acento en una cosa que nunca se ha dicho y que yo quiero poner en valor esta noche en los intocables, graben este minuto, graben este día, graben esta fecha. Chicos, como decía en el final de Margin Call, remember this day, pues recuerden este día en el que Inés Arribadas puso, digo, el dedo en la llaga y dijo que el grave problema que tenemos es que el Partido Socialista, por un lado, y el PP, por otro, están utilizando estas elecciones municipales y autonómicas de cara a sus intereses nacionales. Les dejo con Inés Arribadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Lo que va a dirimir en las próximas elecciones es cuáles van a ser los gobiernos municipales de todos los ayuntamientos de España. Yo creo que hay un interés muy claro por parte de los partidos del bipartidismo de intentar ver estas elecciones no como lo que son, que es decidir el futuro de tu ciudad durante los próximos cuatro años, de tu ciudad o de tu pueblo o de tu municipio, sino como una especie de trampolín para ver quién va a llegar primero a Moncloa. Yo creo que al PP o al Partido Socialista no le importa tanto quién gobierne en Málaga, quién gobierne en otros municipios, sino que les importa si eso se va a poder interpretar para hacer ver que un candidato del PP o del PSOE están más posicionados para Moncloa. Nosotros, que somos gente que sabemos lo que es trabajar en la sociedad civil, que nos preocupan los problemas, que tenemos un proyecto y candidaturas muy solventes, estamos centrados en lo que sabemos que son estas elecciones, que es decidir los futuros gobiernos municipales de los próximos cuatro años. Hoy estamos aquí, en Málaga, no porque estemos pensando a ver si esto va a ser o no útil para un resultado en nacionales. Estamos aquí porque sabemos la importancia que tiene el próximo gobierno de Málaga en los próximos cuatro años. Así que esa es la perspectiva que nosotros le estamos dando a estas elecciones y creo, sinceramente, que es la correcta. Porque el Partido Popular y el Partido Socialista están presentando muchas veces en algunos municipios, en muchos municipios, candidaturas que no están pensadas para gobernar, que están pensadas para ver si desde Madrid pintan de color azul o rojo ese puntito de ese municipio para luego ver y sacar una interpretación a nivel nacional. Bueno, ahora ya va hablando totalmente en serio. Yo no sé qué opinaréis. Venga, Josué, empiezo por ti, que eres el último que le has hecho una entrevista. Yo conozco hace muchos años a Inés Arrimadas y siempre me he admirado por una lucidez y una clarividencia que a mí siempre me deslumbraron, incluso hace 15 años cuando lo conocí, que era muy jovencita, y dije, esta chica llegará lejos. Y ya os digo, y le dejo la palabra a Josué, yo realmente, si no se lo escucho hoy a Inés Arrimadas, no se me hubiera nunca ocurrido hacer un análisis tan profundo y llegar a pensar que el Partido Popular y el Partido Socialista utilizan estas municipales y autonómicas en clave nacional. Josué. Bueno, a mí Inés Arrimadas, de verdad, me parece a la política lo que Carlos Ancelotti al fútbol, al mundo del fútbol, es decir, gente preparada, gente... Vale, ya te voy a ir, Tito, y estoy de acuerdo. ¿Cuántos puntos le saca el Barça? Bueno, no, pero me diga, no, yo hablo de trayectoria, yo hablo de capacidad política... Que tú lo sabes hacer mejor. No, me refiero, vamos a ver. Inés Arrimadas, la crítica que está haciendo es la que es cabal. ¿Por qué? Porque estas elecciones municipales y autonómicas se están convirtiendo en un plebiscito absoluto entre Sánchez y Feijóo. No fastidies. No, pero bueno, alguien tiene que decirlo, lo ha dicho Arrimadas, pues venga, pues hay que aplaudirla, hay que... Esto, lo que ha dicho, es una obviedad, como un templo, por eso estamos... Pero estamos en la época en la que las obviedades hay que decirlas. Bueno, a veces... No sé si estoy yo de acuerdo, pero bueno. Don Carlos, por favor, que yo soy el moderador. Arrimadas, ¿qué es Inés Arrimadas? El último vestigio de aquel partido Ciudadanos que felizmente va a desaparecer, que fue creado ad hoc por el mundialismo, cuando se decía a la izquierda Podemos que era el partido del Libes 35, era verdad. Fue creado ad hoc, vimos el espectáculo dantesco de tener que venir un extranjero a presentarse a las listas por la alcaldía de Barcelona, un expolítico de primer orden francés a venirnos aquí, eso no pasó desde tiempos de la invasión napoleónica, y vimos la actitud miserable, cobarde y lamentable que tuvo Ciudadanos cuando fue el partido más votado en Cataluña y salió corriendo de allí para venir aquí a Madrid para que a ti te gustase entrevistarle. La consecuencia de todo aquello fue el desplome de ese partido, felizmente, porque la gente vio lo que en verdad era Ciudadanos. Yo entre el proyecto que representa Sánchez e Inés Arrimadas me quedo con Arrimadas, o sea, tengo ese derecho, ¿no? Entre Otegi y Arrimadas me quedo con Arrimadas. Y todo lo que representa ella, la españolidad... ¿Por qué me vas a hacer entrar en esa dicotomía de Sánchez o Arrimadas? Bueno, porque se ha puesto encima de la mesa, porque ha salido el debate... ¿Has inventado tú como si te digas...? No, realmente creo que es importante, y yo echo de menos a Inés Arrimadas como valor político, como persona que es capaz de presentarse a las elecciones, de ilusionar, porque ilusionó a muchísima gente. Recordemos que Inés Arrimadas es la única persona diciendo, viva España, y con la bandera de España que ha ganado en Cataluña. Y luego salir corriendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo era aquella maravillosa película de Michelle Pfeiffer y Robert Redford? ¿Era íntimo y muy personal? Sí, efectivamente. Sí, vale, te voy a hacer una pregunta íntima y muy personal. Te la voy a poner difícil, ¿eh? Vete preparándote psicológicamente y piénsala bien. Josué, si tú tuvieras la oportunidad de pasar... Imagínate que este fin de semana es el último fin de semana del fin del mundo. Y te dicen, te vamos a dar la oportunidad de pasarlo con... Te iba a decir solamente... Te iba a dar dos paisanas, pero... Venga, te voy a dar cuatro, te voy a dar cuatro porque eres... No eres mi amigo, eres casi mi hermano, por supuesto. Y te trato como un hijo profesional. Te iba a decir entre Inés Arrimadas y Begoña Villacis. Te dan a elegir, entrarte a pasar el último fin de semana de tu vida con Inés Arrimadas, Begoña Villacis, Isabel Díaz Ayuso, tranquilo, que te dejo la puerta de salida, y Rocío Monasterio. ¿Con quién te vas? Joder, me lo ha puesto maestro, me lo ha puesto difícil. Yo creo que con Inés Arrimadas. Creo que con Inés Arrimadas. Porque realmente, además... Si yo fuera un periodista cabronazo de los de antes, ¿saben el titular que le haría ahora a Josué Cárdenas? Josué Cárdenas prefiere... Se confiesa. Prefiere o confiesa preferir Inés Arrimadas antes que a Rocío Monasterio. Pues sí, y Rocío Monasterio la hemos tenido esta semana en periodista digital. Por eso te lo digo. Y también me parece agradable, de verdad. Señor diputado de Asilino. Tenemos una clase política femenina muy agradable en España. Y la mayoría, salvo la Ione Velarra esta, que está todo el día enfadada. Y hay purúa, tío. Y hay purúa, tío. Hay purúa es un vómito del infierno. Es una cosa que... Es metafórico, metafórico. Es metafórico. Es un vómito político. Estoy muy literario, estoy muy lírico, como Hugo Pereira. Alguna de esas cuatro tiene un mínimo, no os voy a pedir mucho, un mínimo de talla intelectual. Dedo y medio de frente, quieres decir, interpolítica. Intelectual. Oye, estas chavalas de Podemos... El liso de Jim Joyce no la ha escrito ninguna. Pero creo que sí que es verdad. Porque es un bodrio. ¿Alguna de ellas tiene que ver con Molly Bloom, quieres decir? No, 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 no. ¿Tú crees que saben quién es Molly Bloom? Yo creo que la talla, comparado... Ahora también me valdría compararlo... ¿De quién me la vas a comparar? ¿Con Esperanza Aguirre, Margaret Thatcher? No, con Irene Montero y tal. Pues claro, son Heidegger y Schopenhauer juntos. Pero objetivamente... Schopenhauer era un poquito misógino, ¿eh? Sí, grandísimos personajes como Quevedo también. Que vivía mancebado con su mano. Y yo mismo en un momento dado. Pero la cuestión es que estas personas tienen una talla objetiva intelectual, de verdad. Cada una de ellas, sobre todo Isabel Díaz Ayuso, en un momento dado, se reveló a su propio partido. Lo cual... Está contando lo que quiere. No, no. Denota cierta valentía en su persona, en su figura. Ustedes estarán percibiendo que estos intocables... A mí me gusta... Tengo la escaleta llena de subtemas. No de temas, sino de subtemas. De totales y de declaraciones que... Y estas cuatro mujeres son... Que se han esforzado a sacar mis compañeras. Rocío Menesterio tiene mucho mérito. Es madre de familia, de cuatro hijos. Pero... Y... Y la mujer, pues oye... Oye, Irene Montero tiene tres. ¿Digues eso? Y la pescadera de mi guardia cinco, pero esto es algún mérito. Irene Montero, tío. A mí me gusta rimar. No me tiene que gustar. ¿Que te gusta rimar o arribadas? Que no te he entendido bien. Me gusta Inés Arrimadas. Como política, como persona. Bueno, quiero decir que hoy estoy haciendo unos intocables un poco distintos porque es viernes y porque me parece a mí que a veces... No, y ustedes ¿con quién se irían? Venga, toda la mesa que se moje. Derecho a reírse. Que yo... De esos cuatro, ¿con quién se irían ustedes? ¿Con quién me iría yo? ¿De las cuatro que ha dado usted? No, de las cuatro que he dado yo con ninguna. Carlos Paz. Pero ¿para qué y a dónde? A una isla. El último fin de semana de la humanidad. Una de las cuatro. Mientras te lo piensas, Carlos García Barret. A mí me está viendo mi mujer, yo no puedo... Hugo Pereira. Hugo Pereira con Begoña Villacís, ya se lo digo yo y no pasa nada. No, pero es decir, yo no me iría con un político más que nada porque soy periodista. Con lo cual, las relaciones entre periodistas y políticos... Hugo, 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 estás hablando conmigo, no me fastidies, que no nos oye nadie, estás hablando conmigo, tío. Que nos conocemos, que nos conocemos. ¿Cuáles serán las cuatro? Rocío Monasterio, Díaz Ayuso, Begoña Villacís o Ines Arribadas. De 20 con Díaz Ayuso. Pero eso será ahora, hace seis meses te hubiera sido con Begoña Villacís, macho. Te puedo decir con la que jamás iría y se llama Rocío Monasterio. Absolutamente jamás iría con... Creo que te ha hecho ya Rocío Monasterio. Pues no, que no es una persona con la que pasaría, digamos, tiempo en una isla de cierta, pero es que vamos, me moriría, preferiría naufragar en el mar antes de llegar a la isla. Preferiría Ortega Smith, a lo mejor. No, mucho menos todavía, mucho menos. Don Carlos, usted y yo, que somos dos clásicos, no sabe con quién nos iríamos. No se han mojado, con Mónica Bellucci y yo. Yo con Sofía Loren, en Los Girasoles, con Marcello, está muy bien. Con Mónica García, has dicho. Con Mónica Bellucci, coño. Bueno, ¿cuántos nos queda para la publicidad, por favor? Publicidad y volvemos enseguida. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.